A la Tierra Borincana Gente de lejana tierra destrozando la mañana Y las ansias soberanas, y las ansias soberanas Los más altos ideales Consiguen desastres más graves Que el más recio vendaval Y después de tanto mal Hoy nos llaman desleales Y después de tanto mal Y después de tanto mal Hoy nos llaman desleales Quisieron encarcelar El idioma, la cultura, el paisaje de la altura El verde monte y el mar Las notas de aquel soñar Las notas de aquel soñar Que se gritó desde el ar A callar, a callar los atabal De este borincano suelo Y a pesar de este atropello Hoy nos llaman desleales Y a pesar de este atropello Y a pesar de este atropello Hoy nos llaman desleales Y a pesar de este atropello Lo de 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 lo y la nena quieren tronchar la esperanza, pero nuevas añoranzas, pero nuevas añoranzas renacen en mil altares, atisbando mil cantares, en un solo Puerto Rico, y por lanzar este grito, hoy nos llaman desleales, y por lanzar este grito, y por lanzar este grito, hoy nos llaman desleales. La bandera solitaria, también queremos tener y que al fin podamos ser una patria proletaria, la libertad necesaria, la libertad necesaria, los más dignos ideales, cultivar montes y valles, con el alma y corazón, que a nuestra propia nación, siempre seremos leales, que a nuestra propia nación, que a nuestra propia nación, siempre seremos leales. Música